Uno de los proyectos que impulsará Gabriel Cuenavarro desde la Dirección de Ganadería del Gobierno del Estado es la tecnificación del campo y capacitar a los campesinos con el objetivo de tener una ganadería rentable que pueda competir con otros estados del país. Mira, el sector agrícola y ganadero del Estado, bueno, como todos sabemos, venimos de una administración que dejó en el olvido todo, no solo la ganadería, sino toda la infraestructura del Estado, sabemos cómo está. Pero bueno, es un momento no de decir lo que hubo, sino de decir cómo lo vamos a hacer, como bien lo dice nuestro gobernador. Y pues bueno, yo veo sin duda que en la capacitación y en la tecnificación del campo está la solución. Si nosotros logramos capacitar a la gente para hacer buenos usos y buenos empleos de la tecnología, vamos a poder tener cultivos rentables, vamos a poder tener una ganadería rentable y a eso le vamos a apostar a la capacitación y a la tecnificación del campo. Cabe recordar que este jueves el titular de la CEDAPA, Eduardo Rojas Zabaleta, le tomó protesta a Gabriel Cueco como director de ganadería, luego de que fuera nombrado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. El político tuxtapecano comentó que en este momento se encuentra en el proceso de entrega-recepción. Hoy estamos en un proceso de entrega-recepción. Todavía no estoy despachando, puesto que la persona que estaba en ese puesto con anterioridad está haciendo todo lo que tiene que hacer para que se me entregue la oficina, para que se me entregue el personal, para que se me entregue los inmuebles. Y bueno, estamos en ese lapso. Bueno, posteriormente, pues el gobernador nos encargó, tanto el secretario como un servidor, que le hiciéramos un diagnóstico de la ganadería en el Estado, que le hiciéramos una revisión de los puntos, de los focos rojos. Tenemos algunos compromisos que hizo el gobernador en su campaña que los vamos a, sin duda, atender de manera prioritaria, como son unos rastros que están, cinco rastros TIF que prometió él en su campaña, que hizo el compromiso. Vamos a hacerlo realidad, así como algunos centros de acopio de ganado bovino y de ganado ovino, para que, bueno, esos rastros TIF puedan tener la capacidad para darle carne de calidad a la gente. Y bueno, sin duda que vamos a, estamos en este proceso, te digo, te repito, de entrega-recepción y vamos a entregarle, nos pidió el gobernador que a mediados de enero le entregamos un diagnóstico y sobre todo un proyecto de lo que podemos hacer para rescatar la ganadería del Estado. Un programa que llevó a cabo Gabriel Cua a través de la Asociación Civil Somos Cuenca fue el de mejoramiento genético para las cabezas de ganado, por lo que ahora, desde la dirección de ganadería, impulsaron una estrategia similar. Hay un proyecto piloto que vamos a echar a andar, que es muy parecido a lo que hicimos nosotros con la Asociación Civil Somos Cuenca. Es un programa de mejoramiento genético, donde a través de semen artificial o en su defecto de toros con genética comprobada y de calidad, pues bueno, podamos de alguna manera ir subiendo la genética de la ganadería en nuestro Estado. Esto, bueno, sin duda que vamos a hacer un programa para poder abarcar todo el Estado y pero bueno, te repito, eso sin duda que tenemos que hacer una planeación, tenemos que hacer los requerimientos que esto tenga, tenemos que platicar con el secretario, con el gobernador para poder aterrizar esos recursos y bueno, hacer realidad esas cosas que, bueno, ya las hemos hecho en lo particular, las hemos hecho en el tema local y las queremos replicar para todo el Estado. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.